Música Música La vieron moverse recio, le dieron una soltada, para meterse a una tercia, los Pineda la preparan. Música Se dieron cita en Hidalgo, colombiana y coronel, decían iban a robarla, que chas fue el de aquella vez, con faja pierde el caballo, la yeguan y se le ve. Música El prieto de cuadracacho, el mamut era el carril, en dos cincuenta dio claro, No se ni porque fue así, la X5 se lo pinta, solo la vio al salir. Música Música Y el del retinto también, Poncho le amarró al rifado, para llegar al carril, a como le batallaron, diez minutos de descanso, le suenan y lo fotearon. Música 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 Música